Feliz día. Bueno, pues primero los pobres fue el genial eslogan de AMLO en su búsqueda por la presidencia. Para un país tan inequitativo como el nuestro, pues tenía todo el sentido del mundo. López Obrador le sigue hablando a ellos. Le funciona. En general le creen. Desgraciadamente a los pobres no les ha ido particularmente bien. No les benefician en nada muchas de las cosas que a López Obrador le entretienen, desde recibir al presidente Cuba hasta hacer una refinería en dos bocas. La última medición del Coneval arrojó 3.8 millones más de pobres que en el 2018. En Brasil Auditorio, en el año 2020, la población en pobreza disminuyó en casi 17 millones de personas respecto al 2019, gracias a los apoyos del gobierno de Jair Bolsonaro. Parafraseando a un clásico, prioridad que no se refleja en el presupuesto, es pura retórica. El presupuesto público es un instrumento muy poderoso para afectar directamente el bienestar ciudadano. El gobierno mexicano les manda ahora menos dinero a los más pobres. Según datos del informe de signo vitales que se basa en el INEGI, para el decir más pobre, las transferencias gubernamentales cayeron un 32%. Para el 30% más rico, las transferencias incrementaron en más del doble. López Obrador ha podido sacar del presupuesto sin requerir de la oposición. Si bien hay muchas inercias de gasto, el presupuesto hoy refleja sus prioridades. El rubro de pensiones va a representar cada vez más una mayor proporción del gasto público. Este año es el 20% del total del presupuesto, cuando los mexicanos mayores de 65 años solo son el 8.2% de la población. Las pensiones crecerán un 20% anal en el resto del sexenio. Mientras sube el gasto en pensiones, el de educación se va rezagando, aumentando menos que la inflación. Mire, los casi 25 millones de niños en educación básica pública tendrán asignados unos 25.500 pesos de gasto público por estudiante. A los pensionados les llega el grueso de los recursos presupuestales dedicados a ellos. Los gastos administrativos no son elevados. En cambio, el gasto para los niños, restado el costo de la ineficiencia burocrática, se va a su escuela. Ese gasto muchas veces es un maestro mal capacitado o que falta mucho y en muchos casos no alcanza ni para tener una escuela digna. La razón política para gastar más en pensiones que en educación es clara. Los adultos mayores votan más que los jóvenes. Los niños ni votan. AMLO lo sabe bien desde que fue jefe de gobierno. Entre mayor edad, más votan por él o por su partido. Así que, primero los votos, debería ser el eslogan de López Obrador ahora que está en el poder. Y bueno, auditorio, en el bochornoso caso de la persecución de la Fiscalía General de la República de Gertz Manero contra 31 científicos destacados, Andrés Manuel López Obrador dijo que el que nada debe, nada debe temer. Y eso, pues, debe ser cierto. Pero en algún otro país donde se respete el Estado de Derecho. Porque al menos lo que se ha visto en este sexenio es que los caprichos personales desequilibren la balanza de la justicia. Y si no lo creen, pues que le pregunten a la familia de Laura Morán, la excuñada de Alejandro Gertz Manero, a la que el propio fiscal le ha hecho pasar un infierno judicial. Hasta la próxima.